Continuamos con nuestro segmento de entrevistas y vamos de inmediato vía Zoom a hacer contacto con Patricio Rivas. Él es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Con él vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de conflictos en el manejo de la crisis social. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación y la posibilidad de compartir este tema que está trascendente para el país y la región, ¿no? Bien, hablemos de este tema, que entiendo que se está tocando en los posgrados que ofrecen ustedes en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Mira, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, como tú sabes, es la Universidad de Postgrado del Estado Ecuatoriano y a través de la Escuela de Seguridad y Defensa, que es la escuela que se dedica a este campo temático. Nosotros hemos desarrollado ya con bastante éxito desde hace dos años una maestría en conflicto, negociación y paz, que tiene la concurrencia de mucho alumno a nivel latinoamericano, mucho militar, diplomático, funcionario de la alta y media necesidad pública o gobiernos locales. Tenemos ya una experiencia acumulada casi muy exitosa y creemos que el tema de los conflictos, la negociación y la paz es probablemente una de las variables fundamentales de la gobernabilidad en un contexto mundial y regional como el que vivimos hoy día América Latina, que impone unos criterios muy estratégicos en la conquista de la paz como un logro de la política pública. Entonces hemos tenido ese éxito, nosotros queremos invitar a funcionarios públicos, a los gobiernos locales, a participar de esta maestría de retorno, la idea, tenemos militares, diplomáticos de todas partes de América Latina, ya funcionando, en una primera cosa. Es un diplomado hecho de manera muy contemporánea, dura menos de un año, se termina con un artículo científico y se realiza de manera visual. Claro, entiendo por ejemplo la protesta social, es uno de los temas que allí se analiza, y cómo de parte del Estado puede tratar este tipo de problemas, porque más que nada es el Estado, es el gobernante el que tiene que manejar y tiene que tratar de solucionar estos conflictos sociales que se le presentan. ¿Cuándo por la crisis económica o por la crisis de algún otro tipo se ve obligado a tomar medidas que causan reacción en la población? Claro, o sea, mira, yo creo que para aproximarse la línea que tú lo haces, que la comparto, hay que entender que después del COVID y como impacto o efecto de esto, los mundos laborales, mundos barriales, mundos institucionales se vieron enormemente conmovidos por un aumento de la asesantía, por una parte del trabajo precario, por otra, y por una incapacidad de la institución de adaptarse al régimen COVID en contextos de mucha demanda, pero a veces ni siquiera de las condiciones tecnológicas para lograr. El COVID está transformando y lo va a seguir haciendo la COVID en los próximos años, el perfil laboral en el mundial, y por tanto los conflictos sociales que de ahí devienen han sido muertos. Si tú haces una revisión rápida en América Latina, hemos crecido a una tasa que no se veía como en los años 70 en América Latina. De todo tipo, algunos medianos, otros importantes, pero también los microcompetos. Entonces ahí tiene una variable que está operando y que no deja de oclar. La segunda, los impactos indirectos de la guerra ruso-ucraniana, donde por un lado los productos de exportación latinoamericanos, algunos, se ven afectados, y por otra parte el precio de algunos elementos sube. Y en tercer lugar, estamos viviendo un impacto muy largo, muy largo, de la crisis financiera del 2008. Estos tres factores generan un cuadro crítico que le impone o impele a las instituciones públicas, particularmente a tener una visión de negociación y paz de mediano y largo plazo, porque esto no va a parar. Tenemos una región latinoamericana que está cambiando en muchos aspectos su visión de la política pública y las nuevas búsquedas siempre implican roces y conflictos. Pero más que eso, yo creo que si tú llevara una síntesis muy precisa de lo que está ocurriendo en la región, yo te diría, hay como una pérdida de paciencia de lo social respecto a demandas acumuladas en los últimos 20 y 30 años. A ver, esta crisis, claro, hay diferentes factores, entiendo yo, que producen esto, y no solamente a lo interno, sino obviamente a lo externo, tal como usted lo ha señalado. ¿Cómo se está analizando, porque ustedes monitorean el tema a nivel internacional, cómo se está analizando este tema de la crisis social en los foros internacionales? Hay, mira, hay en primer lugar una perpligida. Hay una perpligida porque creo que los tiempos se acortaron, los tiempos históricos se acortaron y se adelantaron algunos impactos que se pensaban como tendencia, pero no como he hecho inmediato como está ocurriendo ahora. Tú ves que las elecciones en Brasil están sumamente radicalizadas y polarizadas, tenemos la constituyente en Chile, tenemos conflictos sociales en las provincias de Argentina, la situación centroamericana es muy crítica, porque algunos de los carteles del narcotráfico se replegaron a Centroamérica, la situación interna en México también es agudamente crítica, pero el panorama, si te lo describo, va a ser semejante a lo que te estoy diciendo. Entonces hay una perpligida. El análisis más frecuente, más común, parte por cantidad de conflictos, cantidad de gente que se moviliza en los conflictos, hechos de violencia dentro de nuestros conflictos, muertes trágicamente en algunos casos, heridos en los conflictos y continuidad del conflicto. Esas son como algunas de las variables esenciales. Y a partir de ahí tú categorizas nuestros conflictos estructurales, fundamentales, que cambian la realidad de un país, a conflictos más bien coyunturales que son regulados por la gobernabilidad. Pero aún así, los que tú pones en un nivel bajo, como podrías poner ahora el asesinato de un activista día domingo en Brasil, en el contexto de las próximas elecciones, ese conflicto que ahora es pequeño, diminuto, a pesar de su tragedia, puede pasar a ser fundamental en dos o tres meses. Entonces tú tienes que ir haciendo un seguimiento sobre una tabla, por ponerlo muy simplemente, unos códigos de análisis de los factores que ya te señalé. Con todo, y a pesar de lo que te indico, aquí el tema central es cómo se relaciona gobernabilidad y conflicto. Nosotros ya vivimos en la historia larga de América Latina en los 50 y 60 momentos muy duros, donde el conflicto superó la capacidad de la gobernabilidad. Hay conflictos más bien coyunturales que en la historia larga de América Latina en los 50 y 60 momentos muy duros. A ver, ¿en qué influye el tema, por ejemplo, de las ideologías? Porque claro, hay quienes piensan que determinada ideología puede terminar con una crisis social o con una crisis de carácter económico en determinado estado, en determinado país. Pero más bien, tal parece que ese antagonismo entre la derecha, entre la izquierda, entre el socialismo y el capitalismo, lejos de solucionar el problema, más bien, ¿lo agrava o no? Yo creo, como otros, con lo cual te estoy diciendo que no tengo ninguna originalidad en lo que te voy a decir, yo creo que los conflictos no son profundamente ideológicos. Yo creo que son conflictos desde el ámbito de las necesidades y la gobernabilidad. La ideología puede ser un modelo explicativo para lo que está ocurriendo e incluso tener la pretensión, como suele ocurrir, de conducir en el largo plazo conflictos. Pero si tú miras, los conflictos no tienen un origen molecularmente ideológico. O sea, no es una lucha entre, como tú señalabas, gráficamente muy bien, capitalismo-socialismo, que podría ser lo que caracterizó al mundo de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó. Y eso es un tema súper importante de entender cuando uno analiza el mundo de hoy día. O sea, en el contexto de la Guerra Fría, tú no entiendes a un Trump en Estados Unidos, no entiendes a un Macron en Francia, no entiendes a una Merkel, que respecto al tema de la guerra ruso-ucraniana, la guerra ruso-ucraniana no es ideológica, es una lucha por el poder mundial y regional. Y los conflictos en América Latina son entre esta vastedad de necesidades diversas, lo que lo hace complicado, y nuestras instituciones de gobierno en toda la región. Recuerda, tú, como te podrás dar cuenta, yo soy chileno, el caso de Chile, con un millón doscientas mil personas en la calle, un millón doscientas mil durante un conflicto que duró tres meses, que se negoció a partir de una nueva institucionalidad que ya se terminó de redactar. En el caso de Argentina, el conflicto entre las provincias y el gobierno federal es un conflicto agudo. Piensa Perú. Piensa Perú el tema de la extracción minera. Piensa la precariedad del trabajo en Perú. Piensa qué va a ocurrir con los acuerdos de paz y la continuidad de la paz en Colombia. Entonces, va a empezar a percibir, y si bien existen factores que podrían denominarse ideológicos, estos no son los que explican el conflicto, como sí ocurría en el periodo del aire frío. A ver, la corrupción, por ejemplo, entendemos que es parte de esta crisis social que está viviendo el mundo. O sea, la gente, por un lado, está preocupada porque no hay dinero. Y por otro, le preocupa el hecho que del poco dinero que existe para subsistir, hay algunos vivos que se los llevan. Claro, pero la corrupción... Nosotros a veces somos en América Latina un poco masoquistas, pero la corrupción en América Latina no es la más alta en mí. O sea, es un fenómeno grave, pero te puedo hablar de corrupción institucionalizada, corrupción semi-institucionalizada y corrupción informal. Como una manera de caracterizar el tema, los países asiáticos tienen altísimas tasas de corrupción, a pesar que tenemos la imagen muy construida, muy inducida, de que no son corrupciones. Pero sí, la corrupción, como tú señalas, es un tema muy grave, porque muchas de las tendencias corruptivas... La corrupción no te explica la crisis económica, por supuesto, pero muchos de los factores corruptivos van generando cadenas de relaciones de poder y de tráfico de influencia, donde, en mi opinión, el tráfico de influencia, de poder, es tan grave como la corrupción a nivel mundial y en América Latina, van generando esas cadenas que rápidamente pueden sucumbir a delitos de mayor cuantía o de mayor gravedad. Pero sí, la corrupción, en una región como la nuestra, donde la institucionalidad no es frágil, no es frágil, pero en algunos casos, bloqueos y fuerzas políticas tienden a romper. Pero lo que yo sacaría de la visualización es que la corrupción es la que explica la crisis económica. Eso es imposible sostener seriamente. Pero es un tema muy grave. Bien. Este es un tema bastante extenso, bastante complejo, esto de la crisis social a nivel general en el mundo y aquí nos amanecemos y seguimos hablando sobre este tema. A ver, ¿qué aceptación ha tenido el trabajo que viene realizando la Escuela de Seguridad y Defensa que maneja el Instituto de Altos Estudios Nacionales? Mira, ha sido, yo no te diría sorprendentemente excelente el impacto de los trabajos en nuestra escuela y específicamente de la maestría porque notábamos que había el clima. O sea, tampoco tú diseñas una maestría en una probeta de laboratorio. Nosotros hace unos cinco años ya se viene estudiando lo que estaba ocurriendo en América Latina con rigor. A veces silenciosamente, como hace la academia. La academia no es vociferante, ¿no? es como más bien sobria. Pero llegamos a la conclusión de que era indispensable construir una maestría en seguridad y defensa. Te lo explico así como muy esquemáticamente. Convocamos a los mejores profesores latinoamericanos de distintas nacionalidades con un núcleo fundamental ecuatoriano que nos parecen que manejan. Para manejar un tema en el campo universitario tú tienes que tener formación y experiencia. Y la experiencia es súper importante porque si no es puramente academicista, ¿no? La formación. Y logramos un pool de profesores de muy alto nivel. Y convocamos y nos llevamos con la sorpresa que en poco tiempo cumplimos la meta de lo que necesitábamos para el primer acorte donde tenemos militares, tenemos diplomáticos, tenemos funcionarios de alto nivel en la gestión del Estado y de gobiernos locales. Lo que hace un diálogo acá es muy importante. La diseñamos en un año con un artículo científico de salida virtual. O sea, está hecha en el modelo ya de la exigencia del nuevo mundo post-COVID. El nuevo mundo post-COVID simplifica muchos procesos, densifica. O sea, en poco tiempo la entrega de buena materia. Pero el segundo rasgo descriptivo de esta maestría es que personalizamos el asesoramiento. Como muchas de las personas que vienen a la maestría trabajan, entonces desarrollamos un modelo por el cual distinto académico asesoran a los alumnos que están desnivelados en algunos campos durante el desarrollo de la maestría. Con lo cual logramos una media alta, que es lo que nos ha ocurrido. Ahora estamos terminando la primera corte. cuando tú examinas los trabajos los artículos científicos que están desarrollados son sustantivos. Van desde la paz en Colombia, los conflictos de Centroamérica, el proceso ecuatoriano, los cambios y las tensiones en Argentina, el tema peruano que es un tema muy delicado, muy complejo, la situación brasileña y cuestiones mundiales también, Ucrania, Rusia, el Medio Oriente, como grandes temas. Y eso lo vamos discutiendo. Con el cual aunque tú estés realizando un trabajo sobre las tensiones políticas en Uruguay, vas a tener una visión del mundo. Porque revisamos más o menos en el desarrollo de la maestría, pero ya antes, cuando desarrollamos la malla copicular, revisamos los conflictos fundamentales en los últimos 25, 30 años a nivel mundial. Y eso te dota de una concreción para hacer el planteamiento. Es interesante, interesante el trabajo del Instituto Nacional de Altos Estudios con relación a este tema y entiendo que esto del manejo de conflictos durante una crisis social es obviamente una propuesta nueva que tienen ustedes en cuanto a las maestrías que regularmente ofrecen en el Instituto. Gracias por estar con nosotros. Patricio Rivas, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!